Antes de empezar a estudiar arquitectura yo ya sabía dibujar, sin embargo, saber dibujar no es lo mismo que saber hacer dibujo arquitectónico. Por ello, el día de hoy te voy a dar varios consejos para que dibujes como un arquitecto. ¡Hola mundo! Yo soy Mola Sting y el día de hoy te voy a dar consejos sobre boceto arquitectónico. Todas las cosas de las que te voy a hablar son cosas que he ido aprendiendo con la práctica, leyendo libros, viendo tutoriales, siguiendo consejos de otras personas, cosas de aquí y de allá. Pero yo los dividí en tres grandes categorías para irlos abordando más fácilmente y esas categorías son línea, que es lo que abarca prácticamente todo, postura y volúmenes. Vamos a comenzar con líneas. Una de las cosas que caracteriza el dibujo arquitectónico y que si lo incluyes en tus dibujos o bocetos definitivamente le va a dar la sensación arquitectónica es la calidad de línea. Calidad de línea son los diferentes grosores que utilizamos los arquitectos para representar diferentes materiales. Tengo un video hablando específicamente sobre cómo escoger calidades de línea, así que no quiero redundar y te lo voy a dejar aquí en tarjetas. Una de las herramientas de dibujo más utilizadas por los arquitectos y especialmente para dar calidades de línea son los estilógrafos, tiralíneas, como sea que los conozcas, pero son estos. Estos tienen diferentes puntos, es decir, diferentes grosores que nos permiten irle dando al boceto esas calidades de línea. A mí me gusta mucho el contraste, por lo que suelo utilizar puntas o grosores bastante gruesos combinándolas con grosores muy, muy, muy delgados. Este es el punto 003, uno de mis favoritos porque es sumamente delgado. El 025, 05. Este es una pen brush y con esta se pueden obtener diferentes grosores porque tiene una punta como tipo pincel dependiendo de qué tanto o qué tan poco se presione. Esta no es muy recomendada para el dibujo arquitectónico, pero podemos notar cómo los diferentes puntos nos proveen de diferentes grosores. Uno de mis favoritos es este punto que es el punto 003, que es uno de los más delgados que encontramos en el mercado y me permite ser muy precisa. Al igual que como en AutoCAD o en un plano convencional, utilizo este tipo de punta para hacer los detalles y las texturas, para que no se note tanto. Y de hecho sería mejor si este fuera gris en vez de negro porque se vería aún más delicado y más tenue. Otra de las cosas muy destacadas dentro de las líneas que utiliza un arquitecto es el tipo de línea que selecciona. En la mayoría de los bocetos vamos a encontrar formas ortogonales, por lo tanto las líneas que mayormente se utilizan son las líneas rectas. Ahora para los tipos de línea tenemos digamos este que es el recto, tenemos también la línea arquitectónica que sigue siendo recta pero es un poco ondulada. Y que como verán no es mi fuerte. Probablemente hayas visto este tipo de líneas donde observamos si una línea recta pero ondulada es algo muy particular del dibujo arquitectónico. Es como una característica. Es algo complicado conseguir este tipo de línea, particularmente no es algo que yo dominé, pero para conseguirla necesitas mucha mucha práctica. Claro que te puedes ayudar de reglas y de cualquier otro instrumento pero todo esto es a mano alzada. Nuevamente para conseguir una línea perfectamente recta o lo más recta posible se necesita práctica, muchísima práctica. Cuando yo estaba en la universidad uno de mis profesores de representaciones arquitectónicas nos encargó un papel de este tipo. Aquí en México lo conocemos como papel craft. Nos pidió varios plegos, uno para cada tipo de línea, digamos que de un metro por dos metros de largo para ir practicando líneas. Teníamos que llenar todo el papel con diferentes líneas horizontales, verticales y diagonales hacia un lado, diagonales hacia otro. La mayoría de mis compañeros hicieron trampa. Yo no porque el punto era practicar. No sé si te recomendaría hacer algo tan extremo como un pliego de ese tamaño, pero sí es práctica, práctica, práctica. Y lo más importante es que si ya te equivocaste, dejes la línea así o busques una forma de integrar ese error en tu dibujo, en tu boceto. Porque si tratas de corregirla, sobre todo si estás trabajando con tinta, se va a ver peor. Tanto para la línea recta un poco más ondulada, la que conocemos como más arquitectónica, como para la línea recta necesitas una cosa, que es confianza. Que tu trazo no se vea tímido, sino que se note confianza. Y aquí encontramos el tercer punto dentro de la categoría de líneas. La intención en el trazo. Para que tus líneas se vean intencionales, o sea, que se note que tú quisiste hacer esa línea, pues debe de notarse que le hiciste con confianza, que no te temblaba la mano, que no dudabas. Y para esto hay diferentes formas de representarlo. Una de las formas de mostrar intención o mostrar seguridad tiene que ver con la forma en la que se hacen las líneas. Entonces, generalmente tratamos de hacer líneas de esta forma. Es decir, que estas intersecciones existan y no que se quede así. Como ven, aquí no se alcanzan a tocar las líneas. Y eso hace que se vea como un poco más flojo, más inseguro el dibujo. Y pese a que estas líneas son menos rectas que estas, tiene más intención, más carácter el de este lado. Entonces, ese es un punto, hacer estas intersecciones de forma intencional y de forma natural. Cuando se hace el trazo con cierta fuerza, queda más oscurecida esta parte y esta parte. Algún arquitecto, no recuerdo cuál, recomendaba que se hicieran ejercicios de este tipo. Donde marcas, fuerte, suave y terminas, rematas. Entonces estás marcando el inicio y el final de una de tus líneas. Este consejo lo seguí un tiempo, pero la verdad no es mi estilo personal. Pero es algo que pueden hacer. Otro consejo para hacer las líneas rectas es, antes de hacer el trazo, hacer como la simulación sin tocar el papel. Y ya cuando estás seguro, haces el trazo. Y también durante mucho tiempo estuve haciendo varios ejercicios, donde ponía de un punto a otro punto y conectarlos. No siempre logras hacerlo, pero el punto o la finalidad es que llegues a eso, a lograr líneas rectas. Como mencioné, la práctica es la clave. La siguiente categoría yo la llamo postura. Es importante tener una buena postura para dibujar, tanto para que no te lastimes y como para que el dibujo también salga bien. Obviamente debes de estar lo más recto posible, tener la mesa a una buena altura, tener la silla a una buena altura, ese tipo de cosas. Pero además hay dos puntos muy importantes. El primero es el movimiento que haces con la mano. Esta es la postura que normalmente tomamos cuando estamos escribiendo. Generalmente tendemos a dibujar como escribimos. Es decir, que movemos la muñeca para mover nuestra herramienta de dibujo. Y esto es bueno cuando quiere ser muy detallado y preciso. Pero notemos que el movimiento que hacemos está restringido precisamente por el movimiento que podemos hacer con nuestra muñeca. Es decir, solo vamos a poder hacer una línea que vaya desde aquí hasta aquí porque hasta allí nos permite nuestra muñeca. Entonces si tú necesitas hacer una línea más larga, va a haber como un quiebre donde termina ese trazo y donde empiezas a moverte. Y se va a ver un poco más insegura esa línea, se va a ver algo extraña. Entonces, este es un consejo que leí en algún libro, la verdad ya no recuerdo en cuál. Pero entonces, en vez de mover tu muñeca únicamente, debes de mover todo el brazo hasta el codo. Y esto es lo que deberíamos de hacer, mover todo el brazo en conjunto. De esta manera. Es algo que requiere práctica, al igual que todo. Trata de pensar que tu herramienta de dibujo, tu mano y tu brazo son una sola cosa y entonces los vas a ir moviendo en conjunto. En conjunto. No estamos acostumbrados a hacer este tipo de movimientos porque nuevamente cuando estamos escribiendo o cuando estamos dibujando de forma natural, nos limitamos al movimiento de la muñeca. Entonces, necesita práctica. Entonces, lógicamente, si pasas mucho tiempo haciendo este mismo movimiento, como fue mi caso cuando hice este dibujo, que pasé bastantes horas moviendo la muñeca, después terminas con dolor en esta parte. Y la otra postura que también tiene que ver con las manos, que al menos a mí me parece bastante obvia, es la forma en la que agarras tu estilógrafo, cualquier herramienta de dibujo. No debes de empujarlo, sino jalarlo hacia ti. Esto te permite ser más preciso y también se ve una intención en los trazos. Probablemente cuando hacemos el movimiento de empujar la herramienta es cuando estamos aplicando color. Pero al menos yo no considero natural estarlo haciendo cuando estás haciendo trazos, volúmenes, líneas. Y como última categoría tenemos el volumen. Generalmente cuando hacemos un boceto arquitectónico es porque queremos mostrar una idea, queremos ilustrar cierto edificio, ya sea que lo estemos viendo o que lo tengamos en nuestra mente. Ese edificio, esa construcción está compuesta de volúmenes y queremos que esos volúmenes se noten, aunque esté en planta, aunque esté en fachadas o incluso cortes. Para esto se puede lograr de dos formas. La primera y la más conocida es hacer perspectivas. Retomando mis bocetos de práctica, los primeros meses, sobre todo en enero, me estuve enfocando mucho en hacer esas profundidades. Este es un volumen a dos puntos de fuga. Todos los puntos convergen en estos dos. Este también es a dos puntos. Y como ven, se da el volumen tanto por hacer la perspectiva como por las sombras que estuve dibujando. Hay varios de esos. Este es a un punto de fuga. Todos convergen hacia el centro. En la perspectiva, un punto de fuga, todas las líneas convergen hacia un punto imaginario. Y en la perspectiva, a dos puntos, pues obviamente convergen en dos puntos. Como mencioné, hay otros tipos de perspectivas, pero estos son los más usados. Entonces, si tú dibujas directamente en perspectiva o en isométrico, ya vas a tener cierto volumen. Y la otra forma de aplicar volumen es aplicando texturas, colores, es decir, sombrear. Se puede sombrear de diferentes formas. Como dije, aplicando color, es decir, aplicando colores más oscuros a las partes que queremos que se vean más hundidas o más al fondo y colores más claros a las que queremos que sobresalgan. Esto tiene dimensiones por el sombreado que tiene hecho con marcadores. Esto igualmente, podemos ver las sombras aquí con marcadores. Este boceto, por ejemplo, tiene bastante dimensión, tanto por la perspectiva que está a un punto y enmarca más estos volúmenes, los hace más exagerados. Por las sombras que se persiguen gracias a los marcadores. Este otro volumen también es bastante sencillo y podemos ver la profundidad por las sombras con ayuda de marcadores. Esto se puede hacer con asurado, con marcadores, con color, con cualquier cosa. Y bueno, si les gustan los bocetos que están viendo, les voy a dejar por aquí mi playlist de 365 días escuchando. Y de una vez les aviso que voy a estar retomando este reto de dibujo porque me faltaron dos meses para terminarlo. Ya verán próximamente el video. O como lo hacen muchos arquitectos que dibujan únicamente a tinta y que es muy marcado en el dibujo arquitectónico, es con asurados. Asurados, hatch, como le llames, que son estos diferentes tipos de entramados y aquí también vamos a incluir las calidades de línea. Las calidades de línea nos van a ayudar a darle dimensiones a los volúmenes que ya tenemos como que conforman la forma principal del boceto y además nos van a permitir hacer diferentes tipos de asurados. Estos entramados los hice con este punto que es el 003. Este tipo de entramado es horizontal, vertical y diagonal hacia los dos lados y este es el mismo tipo de entramado, es decir, horizontal, vertical y diagonal hacia los dos lados pero este lo hice con este punto que es el 05. Aunque es el mismo tipo de entramado e incluso estas líneas están más separadas que estas, como el punto es más grueso se ve mucho más oscuro aunque yo prefiero hacer esto y saturarlo aún más pero es bastante cansado. Cuando quiero que tenga menos intensidad, es decir, menos sombreado pues disminuyo el entramado y lo hago más separado por ejemplo en este y cuando quiero que el color sea solo un poquito más oscuro o que tenga un poco más sombra que el color natural del papel entonces utilizo esto que son diagonales y separadas. Utilizo diagonales porque es lo que dibujo más rápidamente y como verán aquí están mis apuntes para este video. Esto lo podemos ver en este dibujo que hice del Guggenheim en estas partes que quería que estuviera más oscuro para darle la curvatura podemos ver que están diferentes entramados y mucho más juntos y de este lado donde quería que estuviera más claro los entramados están más separados y no tenemos las líneas en esta dirección igualmente acá están más juntas y son más entramados también acá aquí sobre todo y en esta parte son entramados muy muy juntos y también podemos hacer cosas muy muy complicadas también con entramados por ejemplo tenemos este dibujo que está sombreado al completo con entramados como pueden ver aquí hay puntitos blancos eso lo hice con un punto grueso y con entramado 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 muy muy juntas y a todas las direcciones posibles si no has visto ese ni todos los dibujos que están en esta libreta te voy a dejar aquí como video sugerido mi tour por Arching Tover y obviamente la forma más rápida es hacerlo con color y la forma más común en la arquitectura para darle este sombreado y una de las más rápidas es utilizando marcadores base de alcohol si quieres que haga un video mostrando cómo utilizar los marcadores base de alcohol déjame tu comentario y suscríbete para que no te pierdas cuando suba ese video de todas formas aquí te dejo otro video sugerido y nos vemos en cualquier otro video ¡Paz!